spicy 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 tv show bienvenidos a spicy tv show en esta ocasión nos place tener una leyenda de los pocos que se han mantenido de los que todavía rompen como si fuese una escuela el fila tico manao en lo que creo que buena tarde manito claro que buena tarde fila tico gracias gracias por la oportunidad estamos activos manito tú sabes que es un placer un placer estar aquí con ustedes nosotros queremos conocer más a fondo de lo que es fila tico manao cuál es tu nombre de pila el nombre jeje el nombre bernardo su nombre poca gente lo conoce tú sabes porque todo el mundo me conoce como el fila tico fila tico manao ya tú sabes mi nombre verdad lo bernardo mosquera garcía y dónde nace el fila tico yo soy de aquí de maimó activos tú me entiendes qué tiempo tiene fila tico en lo que es la música urbana en la música manito yo tengo ya más de 10 años tratando tú me entiendes luchando porque tú sabes que la música en la música se coge lucha se coge pelas y todavía todavía dios no ha dicho que le dé para adelante y que me llegue el turno tú sabes de romper pero estamos estamos tirando para adelante durísimo una pregunta en el transcurso de esos 10 años recuerda la primera canción que compusiste muchachos eso es eso es viejísimo manito yo me acuerdo que la primera canción que yo hice fue en un colmadón que yo siempre estaba chichando y me dice un chamaquito y pues tú tienes flow de artista y yo le dije tú sabes yo improviso y me dijo pero brega invéntate una canción y yo me acuerdo que yo le hice una canción fue una tiraera que yo le hice a un muchacho porque yo siempre en la tiraera es que soy más fuerte tú me entiendes tú siempre ha sido más rapero que que lo que ahora de embossero y la primera canción yo me acuerdo que fue una tiraera que se llamaba de yo siento el preparado yo siento el full para meterte la cabeza en un ataúd y yo siento el preparado yo siento el full para meterte la cabeza en un ataúd sí ya tú sabes manito yo soy viejísimo yo recuerdo yo recuerdo siguiendo ahí sabemos que has colaborado con cuboy 15 50 y los rabiosos pero por qué no has colaborado con los muchachos de la nueva hora a los muchachos de la nueva hora por qué no he colaborado no porque no se ha dado todavía la oportunidad tú me entiendes no se ha dado pero yo estoy red y para colaborar cuando ellos quieren estamos aquí están todos están trabajando porque filáticos no están contantes aún teniendo tan gran potencial en la música y lirical yo estaba un poco medio escrito en realidad los otros días porque yo tenía un proyecto de una booty tú me entiendes y yo dije que hasta que mi booty no te dura te heavy yo no iba a meter mano tú me entiendes cómo se llama tu booty de filáticos tenis booty ya tú sabes sorte encendido ya no te sabe muchachones apoyen eso y nada frenando para allá a manito gracias a dios que causó tu salida del escuadrón repíteme la pregunta mío que causó tu salida del escuadrón al escuadrón no en realidad nos llevaban un heavy de todo pero yo no vi como esa energía y ese respeto tú me entiendes y cosa donde no me respetan ni nada yo me muevo tú me entiendes donde yo no veo que se quiere trabajar en lleno yo me muevo tú me entiendes porque a mí lo que me gusta es trabajar y hacer la cosa bien pero entonces hay una incógnita porque se dice que después de tu salida del escuadrón el escuadrón tomó más repercusión es decir que tomó más sonido y luego ahí se creó lo que es una tiradera que según dicen tú le hiciste a ellos no manito yo la tiradera que yo le hice a ellos ellos se la ganaron tú me entiendes que no fue de que yo salí y que de fresco de que no además el de esta tiradera del escuadrón no ellos se la ganaron tú me entiendes y en realidad cuando nosotros empezamos el proyecto porque yo fue fundador de ese proyecto nosotros tratábamos a todos estábamos duros todas las canciones las mejores canciones fueron ahí que se que se hicieron entonces una pregunta de fuego porque cuando tú le tirabas al escuadrón nunca incluía esa cubo y que fue el último integrante que tuvo el escuadrón jejeje por eso mismo por lo que yo estoy diciendo el que a mí me respeta yo los respeto tú me entiendes y cubo siempre me ha guardado respeto y por eso ese respeto siempre está ahí a mi hermano cubo para que esté claro qué opinas del patriarca el patriarca el patriarca es heavy el chamaquito tengo saco que no sé de él tú me entiendes chamaquito heavy según rumores de estudio dicen que tú y luigi pérez no tienen como una cercanía que no se llevan bien a qué se debe eso me gustó esa pregunta en verdad manito oye lo que pasa con luigi luigi en realidad tiene un flow como mariconeado tú me entiendes luigi tiene un flow mariconeado ojo luigi si tú tienes algo personal conmigo tú me dices y resolvamos manito porque yo tú sabes yo no ando en pimpinela con nadie todo el mundo está claro que yo de la calle que vengo tú me entiendes y el camino me respeta yo no lo respeto para que esté claro y luigi lo confreco luigi luigi tú han tenido enfrentamiento personal si antes aquí en maimón ellos bajan unos chamaquitos de centro domingo y ellos se desbocaron de que filántico que se yo que pero tú sabes que yo siempre andado con una banda tú me entiendes la banda de siempre ha tenido tu cuerpo la banda de nieta yo andaba seteado tú me entiendes ahora que yo estoy quitado de eso tú me entiendes pero yo tenía un clan que no cogía nuestra con gente y nosotros un día le frenamos y le tocamos la puerta y de todo y después se volvieron una gallina porque en realidad no son de nananina tú me entiendes pero yo lo que le digo a él que si él tiene problemas personales conmigo lo resolver muy ya y punto y que me suelten banda a mí porque tú viste que el encueta de los otros días le pasé solo a tu el mundazo y como quiera ni un post subió a la página de él separa y guayo pero yo no necesito eso luigi luigi no está apoyando con su página el movimiento del maimón pero que tú sabes él sube vainita pero es lleno de odio manito como yo le dije si tú le vas a subir algo a uno de los muchachos sube los súbeselo de corazón no sea ignorante tú me entiendes porque no agarra un pedazo de bárbara que está aprendido si si bárbara tiene buena repercusión es el último tema ese es tu tema promocional claro bárbara es el tema que yo estoy promocionando tiene 20k en youtube y hace par de semanas que lo solté en bellavita tú sabes a casa llena todo el mundo apoyando el loco porque en realidad ustedes saben que yo soy la maldita para de aquí a mí que respetarme obligado para que esté en claro de huevo y no es de boca que ha ganado más de 15 tiraera para que esté en clara filático manado no bulto no mueca no anden pimpinela con gente que opina el filático de el daga music el daga un niño el daga un niño tú sabe un boca floja en verdad el daga no yo no llevo nada con él tú me entiendes porque no que incluso escúchame que te interrumpa en nuestra anterior entrevista el daga dice que él te tiene un respeto pero que si tiene tiradera viene tiradera con quien sea que él no anda en respeta en respeta a nadie que él se tira con filático e incluso destacó que en las controversias que él tiene al único que se atrevería a hacerle una respuesta sería filático qué opina filático de eso no es lo que estoy diciendo porque yo lo que digo no lo devuelvo el daga es un boca agua que tiene que bajarle más la boca porque él está claro que el freno a maimón y hay un trozo de chamaquitos que están trabajando y que son duros de verdad que él tiene que respetarlo tú me entiendes no venir y que no que hay una pampara que se yo creo que es un prachar tú me entiendes está todo está trabajando y hay que respetar eso lo que él está haciendo tú me entiendes porque un fajador y es un niño mío tú me entiendes no te voy a hablar mal de él dijo él dijo un niño mío un niño mío tú me entiendes él dice que se le tiene un cariño él iba a hacer un tema contigo para ayudarte ya no porque él puede decir lo que quiera tú me entiendes y yo no voy a decir nada de eso tú me entiendes porque el daga cuando llegó aquí a maimón el primero que le dio la mano a él fui yo con el tema de para que no joda él dijo que estaban todos apagados cuando llegó un noviembre 5 me parece que él dijo que llegó a maimón y que estaban todos apagados no está todo porque el aboque de él puede decir lo que quiere tú me entiendes fue del 2020 cuando él relanzó su carrera y dijo que aquí en maimón no estaba sonando nadie todos estaban apagados no porque grabó con filáticos me parece y hay nadie estaba sonando nadie tabana no porque en realidad manito él puede decir lo que él quiera tú me entiendes porque la voz que de él tú me entiendes y todo lo que está haciendo y lo que él está trabajando se le respeta porque un fajador pero él no puede venir a acabar con todo el mundo aquí de bosca de que 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 se yo que que todo el mundo estaba apagado y que se yo que porque todo el mundo está trabajando y él sabe que cuando llegó aquí yo le di la mano con el tema de para que no joda que como ahí fue que empezó a subir tú me entiendes después de ahí él cogió tú sabes se debocó para adelante y como uno un tigre que uno no anda de que debocado ni cantando de gratis uno lo coge y él dice que él llena escenarios grandes que han dado el cibao que han dado la capital que él ha andado aquí a nivel musical la zona de y que es escuchado él es escuchado en más de 30 países o sea que él es el más internacional fuerte loco entonces en lo que conciende a la música de la música de la música urbana en el mundo de los nuevos talentos aquí en todo el buen potencial hay muchos chamaquitos ahora que están duros en verdad que quedarse la manito están subiendo es como un brío y una bacanería durísimo durísimo mi hermano 15 50 que durísimo los rabiosos en tu casa chamaquitos que son duros mi hermano alto un pice que de los chamaquitos que son más duros de verdad que uno él porque él te entona y de todo y te hace música romántica que ya tú sabes que tú crees que de aquel lado no estoy hablando disparate porque yo no no vendo sueño a la gente manito yo le monto la verdad es por encima de quien sea nosotros le hicimos una entrevista no ha salido viene pronto ya no el chamaquito es duro el chamaquito tacto entonces te podría nombrar los cuantos de los de los de la música de aquí a ver cuál es tu opinión como así nombrado como tú que tú dices de ellos que como tú lo ves en su carrera musical si están bien el menor acá que según me dijo el daga ese era su doble voz el menor acá ese chamaquito un día yo lo vi en el estudio de yo el vi y yo se la vi yo le di a mí el chamaquito tiene un brío bien la manito mira sigue adelante mete mano mete mano yo lo apoyé de que lo vi que opina fila tico manado de los productores de maimón y cuál es su favorito los productores de maimón están bregando los dos ellos hay dos aquí hay dos hay tres tres yo creo está dj ya está el duro el que la rompe y está yo el vi y están trabajando los tres tan duro tú me entiendes cuál es tu favorito de los tres ha trabajado con los tres con los tres con los tres porque no o sea yo no he podido colaborar con dj ya pero viene algo prontamente con dj ya un chamaquito humilde y trabajador tú me entiendes yo el bien de los míos tú me entiendes vengo trabajando y hace mucho con yo el vi que no puedo hablar disparate tú me entiendes y arturo el que la rompe durísimo tú me entiendes lo con los colores más modernos de los productores quien lo tiene aquí esto es paisito y bicho monta la pica ahora mismo tú sabes que está con unos colores chulos heavy bacanísimo el arturo el que la rompe tú me entiendes pero yo vi no se queda atrás porque yo vi también tiene sus colores picantes tú me entiendes y dj el arturo que la rompe me produjo el tema bárbara que está dando durísimo y vamos a seguir trabajando manito con todo el que quiera trabajar te sigo preguntando el pra 08 15 que tú opinas el fra tiene una vibra positiva el chamaquito hemos hablado par de veces y me cayó bacanísimo prontamente viene algo con él no hay de tona el de tona el libro yo lo he visto en estudios de tona el chamaquito duro y es puro tú me entiendes qué significa don crow en la vida de filático maná ya ya es hermano mío don crow viene siendo el amigo mío full de a tú me entiendes el amigo que yo tengo ese loco en mi vida de todo ese loco frena mi casa ahora mismo y me dice que que quiere lo que quiera lo que sea yo se lo busco es de una vez manito porque ese loco me ha ayudado ayudado demasiado y yo siempre estoy ahí para lo que él sea hermano mío ese loco cuánta tiradera tiene filático en con los contra los de maimón y contra los de bonao hay 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 muchas tiraderas manito hay muchas como 15 tiraderas pero la tiradera mía me gusta hacerla con la gente de fuera tú me entiendes porque a mí no me gusta tirarme con lo de aquí tú me entiendes yo que yo respeto mi pueblo y si ellos no me faltan yo no les falto tú me entiendes y a veces me han tirado puñito y yo lo esquivo porque yo digo coño a mí me gusta él busco otra agua extranjera durísimo con gente fuerte de verdad que que me queme en feo tú me entiendes yo anterior perdón anteriormente has mencionado que tienes más de 10 años de carrera sí 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 en qué ha cambiado tu vida ya después de introducirte al completo lo que es el artista he cambiado mucho manito porque en realidad yo dejé un poco la música también me casé tuve dos hijos tú me entiendes y ahí vine con más mente mi experiencia me quité un poco después hice una boutique después ahora mismo estoy al 100 en la música tú me entiendes tengo un tema que está número uno tú sabes yo no lo sabe ahora mismo la bárbara es Мар要 a barra bárbara 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 t Tú me dices que me quieres y tú no me quieres nada. Y te sale Pile Banda, tú eres una desafinada. Bárbara, 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 Bárbara. Tú sabes, es la vuelta. Eso es, búsquenlo. Esto está en YouTube. Bárbara prendió, prendió, tiene video, video y del todo. Y como sabemos que Filático es un liricista, ¿qué cree Filático si le ponemos un instrumental para verlo fluir un poco? Adiós, manito. Como quieras, tú sabes que yo siempre estoy activo, 24-7. Yo, que es lo que, que es lo que. Oye, esto es una canción de la que yo más quiero en la vida. Estoy fundido, más fundido que todos los enemigos míos que rezan pa' que yo caiga, pero eso no va conmigo. Estoy piando sin batería, corriendo sin batería. El romo que estoy bebiendo le llaman la trementina. Tengo una novia que... Se me fue la guagua, ahí tú sabes, pero esto es en vivo, manito. Se ve, se ve, se ve, se ve el potencial, se ve el potencial, que es lo importante. Tú sabes, estoy en vivo y se nota el palabreo. Tú sabes, tengo un par de tiempos que no brego esa acotorrea. ¿Y qué tienes en mente? ¿Qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué viene después de Bárbara? Después de Bárbara hay un dembo jugoso, un nuevecito que viene por ahí, tú me entiendes. Entonces, una pregunta... Una pregunta picante. ¿Con quién no grabaría Filatico? De los exponentes de Maimón. No, ahora mismo, yo estoy dispuesto a grabar con todo el bundazo. Si a mí me dan mis respetos, tú me entiendes, yo estoy al cien. ¿Grabaría con el DAG, entonces? ¿Eh? No, yo si he de grabar con el DAG, yo grabo, tú me entiendes. Porque respeto, ya más respeto. Ahora, si él se deboca, y yo veo que es de una forma ya psicópata, que los que tienen problemas conmigo, entonces yo lo que le saco los pies, tú me entiendes, porque yo soy leal. ¿Y qué tan de cierto es que tú le estás haciendo una tiradera al DAG? Esos los tígeres, tú sabes. Esos los tígeres buscando marketing. Esos los tígeres buscando marketing. En realidad, en realidad, no hay tiradera para el DAG. Todo frío con el DAG. Todo frío con el DAG. Tú me entiendes. ¿Y qué opinas de BBS? 1-5-7. BBS es duro, el chamaquito. Tiene un saoco, y es uno de los chamaquitos que ha cambiado el género aquí, tú sabes. Cambiado el género en Maimon. Y desde tu perspectiva, ¿qué te opinas de un KP al DAG que yo hice? Está duro. Yo estaba chequeando eso en YouTube. Está durísimo ese proyecto. Y sigue así como tú vas, que tú vas bien, manito. Durísimo. ¿Cuáles son los más duros para ti en ese KP2? ¿Eh? El mío, alto, durísimo. Y 50, lo aplicó fuertemente. Y los chamaquitos también. Oscar estilo. Y los chamavilla, el otro menor. Si ese proyecto hubiese sido tuyo, y automáticamente montaron todos los besos, ¿a quién te hubieses sacado por flow? Si hubiera sido mío, y cuando tuve todos los besos montados, dices, no, fulano no va porque es muy flojo, está muy flojo, montó muy flojo. No, en verdad no me fijé en eso, tú me entiendes. No me fijé en eso. Esto es... Picante, montale picante. Esto es spicy. Es picante, pero en verdad no me fijé quién estaba más flojo, tú me entiendes. Yo lo vi bien el proyecto. ¿Cómo financia el filático su carrera? No, mi carrera... Ahora mismo yo estoy que cobro hasta por pestañar, tú me entiendes. Hoy mismo estaba haciéndole... La tensión daga. Hoy mismo estaba haciéndole un tema a un político, tú me entiendes, y me busqué una moña bacanísima, y sigo buscándome porque yo no soy de la gente que habla de que está rompiendo y que está haciendo fiesta de gratis. Un mensaje para los ponentes de Bonado. Cuando tú me veas montado en una tarima, hay que darme mi dinero. ¿Tú me entiendes? Ya. Desea que tú me veas que darme mi dinero, porque yo no canto por fiebre, hermanito. Esa fiebre mía la quemé hace como ocho años, hace rato. Un mensaje para los ponentes que tú te has enfrentado, de Bonado principalmente. La gente de Bonado, tengo muchos colegas que son míos, tengo una fiesta ahora para allá. Ya ustedes saben, el que me respeta, yo lo respeto, tú y el que no, se prende feo, porque para ustedes si tengo 48 macotas prendidas, para que estén claros. El que frequeó, que se respiró duro, se fue. Ya tu chabelita. Te damos la gracia por aceptar nuestra invitación, aún sabiendo que tienes mucho compromiso. Esto es Spicy TV Show, una plataforma que está comenzando ahora. Muchas gracias, Filatico Manado. Gracias a ustedes, hermanito. Ya ustedes saben, sigan para adelante, estamos activos, y se les quiere mucho. Ya ustedes saben. De corazón, mil gracias. Esto fue Spicy TV Show. Spicy, Spicy, Spicy TV Show.